Julio César Castaños Guzmán planteó que si es necesario se debe agotar más diálogo en torno a la ley de partidos para lograr que el país quede satisfecho y la comunidad política no termine dividida. Cada vez que sale una opinión segmentada que de alguna manera todavía no alcanza el consenso, quizás es el momento de pedir prudencia, quizás hay que agotar más diálogo y las cosas probablemente explicarlas mejor. En una misa con motivo al 95 aniversario de la institución de comicios, llamó a los miembros y funcionarios de la Junta a dejar una huella de imparcialidad y objetividad que despeje todas dudas en la celebración de las elecciones del 2020. Con relación a la celebración de las primarias internas, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, consideró que deben ser los propios partidos quienes determinen el procedimiento de elección de sus candidatos. Que la ley no debe de reglamentar absolutamente nada de las primarias de los partidos políticos, porque los partidos que no estén en capacidad, que no se encuentran en condiciones de reglamentar internamente quién sería su candidato y su propia primaria, no tiene capacidad para gobernar un país. Sobre el tema reaccionaron el expresidente Hipólito Mejía y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Vamos a dejar eso a los periodistas, a Leonel y a Danilo, a resolver sus problemas ellos. Ojalá que no nos demos cuenta que en el mundo de hoy hay que hacer las cosas bien hechas para el futuro. Hay que pensar en el horizonte que nos espera. Y esa pequeñez de reducir una ley de ese tipo a una discusión interna es algo que ojalá Dios los ilumine y algún día sueñen o piensen en la memoria de Juan Bosch. En la Eucaristía realizada en la Catedral Primada de América, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria, pidió que se recupere la esperanza y la confianza en las instituciones del país. Tania Nibar, Informativos Teleantillas. Tania Nibar, Informativos Teleantillas